hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería la formación inicial que mandaría pachuca ante querétaro por la jornada 11 del torneo closura al niga mx 2024 con carlos moreno en el arco brian gonzález sergio barreto gustavo cabral y luis rodríguez serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría pedro pedraza nelson diosa más arriba osama idrice eric sánchez y miguel rodríguez y en el ataque estaría solo salomón rondón por su lado el equipo del técnico mauro her comenzaría con guillermo allison en el arco emmanuel gularte miguel barbieri y francisco venegas conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría omar mendoza federico alertora que viene escamilla y raúl sandoval y en el ataque tendríamos a pablo barrera exon ayón y facundo batista este partido se desarrollará en el estado hidalgo este 9 de marzo a partir de las 7 de la noche hora de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones pachuca se encuentra en el puesto 3 con 22 puntos mientras que querétaro se encuentra en el puesto número 10 con 11 unidades deportivo cali presentó al rifle andrade como su nuevo refuerzo tras su paso por el fútbol peruano el ex atlético nacional vestirá su quinta camiseta en colombia ojo que el volante ya está habilitado para competir en la liga b play de mayor aguardando así su próxima oportunidad para debutar con el conjunto vallecaucano que está seriamente comprometido con el tema del descenso si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo